Estimados oyentes y participantes del Congreso Internacional de Comunicación Intercultural en su versión 2021. En primer lugar quiero agradecerles vuestro interés en seguir esta exposición. Mi nombre es Guillermo Campos, soy profesor e investigador y hoy voy a presentar una experiencia creativa que se desarrolló en una institución chilena. Esta presentación se basa en un postre científico. A las personas que les interese consultarlo lo pueden hacer escaneando el código QR que aparece aquí en la esquina izquierda. Algunas ideas para comenzar y de alguna forma contextualizar la realidad en la que están insertos algunos de los centros educativos en la actualidad. Autores como Romero 2010 y Campos y Palacios 2018 nos indican que el mundo actual está cambiando, es distinto y que muchos de nuestros sistemas educacionales son arcaicos porque fueron concebidos bajo principios, objetivos, metodologías, estrategias de enseñanza propias de otra época y por lo tanto estos modelos que son transmitivos deben actualizarse y cambiar. En este sentido estos autores nos señalan que la creatividad nos ofrece una respuesta para resolver estas problemáticas y de alguna forma pues actualizar y renovar estos procesos educacionales que se han quedado un tanto obsoletos y de esta manera pues dar un salto a lo que sería la escuela del siglo XXI o la educación del siglo XXI. De hecho lo anterior, durante mi proceso como profesor titular en un centro educativo me veo sumergido en un contexto plagado de normas, plagado de estructuras, tanto para los profesores pero también para los propios estudiantes, incluso más para los estudiantes y veía que estábamos en mi caso trabajando y en el caso de los alumnos formándose en una institución que de alguna forma quería homogeneizarnos a todos y eso despertó en mi el surgimiento de una inquietud de una inquietud que me llevaba a preguntarme ¿qué puedo hacer yo para potenciar actitudes que yo consideraba que eran importantes? y que formaban parte también de lo que es la formación integral de ese alumnado entonces me pregunto ¿qué acción concreta puedo desarrollar yo desde mi rol como profesor? y así es como nace lo que se va a concebir como el proyecto que les contaré Los cosmonautas de la creatividad de alguna manera son la respuesta a esa inquietud y a esa pregunta que me surge en mi interior y en el desarrollo de mi profesión como profesor esta idea cuando la comienzo a comentar se la presento a colegas a miembros de las unidades administrativas de alguna manera llama la atención pero también se me señala que no basta con la idea sino que debe ser redactado como un proyecto para así poder ser estudiada con seriedad y con rigurosidad por lo tanto el primer paso que desarrollo es la redacción de este proyecto el cual a posteriori es presentado a los administrativos de la escuela y es estudiado en el consejo escolar ¿Cuáles eran los objetivos que tenía el proyecto que yo redacto? En primer lugar durante mi desarrollo como docente y en la medida que llevaba tiempo en la institución pues me di cuenta que había un aula en desuso o que estaba abandonada por ser más pequeña o de alguna manera no poder abarcar a la totalidad de alumnos que eran bastantes por curso y que se había destinado pues como a una especie de cajón desastre donde se metía pues lo que sobraba lo que estaba malo lo que no servía, etc. Entonces en primer lugar me propongo recuperar ese espacio que estaba de alguna manera abandonado o en desuso y transformarlo en un salón creativo donde se potenciase la expresividad y la creatividad del alumnado Como segundo objetivo obviamente me pongo la tacitura de vale, tenemos el espacio, tenemos el lugar pero algo tiene que hacerse en ese lugar no basta solo contemplarlo sino que tiene que haber aspecto formativo por lo tanto como segundo objetivo propongo el desarrollo de el pensamiento lateral en el alumnado participante de ese salón y seguimos las directrices del autor de Bono que es el principal representante de esa corriente y que de alguna manera nos señala que un problema puede tener muchas soluciones y no solamente la más habitual que estamos acostumbrados a dar y como tercer objetivo pues me propongo que la gente que participe de este salón pues se conforme como una agrupación que primero aprenda y se forme y luego pues también genere distintas intervenciones en la comunidad educativa para que así nos pudiésemos nutrir todos de este proceso Como tercer paso tenemos la aceptación o rechazo del proyecto Las unidades administrativas pues aceptaron que el proyecto se desarrollase y por lo tanto permitieron de forma oficial pues que se crearan y se llevaran a cabo estos tres objetivos A continuación vamos a revisar algunas fotografías que evidencian todo el proceso que se llevó a cabo durante la ejecución del proyecto Vamos a verlas En esta diapositiva tenemos dos fotografías Vemos en la figura número uno que se observa pues la sala creativa es decir, más que la sala creativa el producto final que se obtuvo tras el trabajo la restauración los procesos de ornamentación y decoración de esta sala de limpieza donde pues mesas que estaban sucias que estaban rayadas fueron pues limpiadas pintadas organizadas de una manera distinta a el resto de aulas que había en la institución y de alguna manera este sitio se transformó en algo novedoso en algo original y diferente lamentablemente no conservamos una foto de el lugar como era originalmente que estaba pues lleno de mesas de sillas de polvo de mucha basura en su interior y como se fue limpiando y llevó horas y horas de restauración hasta que se transformó en un espacio que yo creo que el mejor adjetivo que podría utilizar era hermoso porque ya al entrar allí era un espacio destinado a ver como la creatividad florecía en cada rincón en la figura 2 tenemos la fotografía que recoge el día de la inauguración de esta sala entre una foto y otra pasaron en torno a 4 o a 6 meses es decir llevó bastante tiempo conformar ese espacio el día de la inauguración como pueden ver en la foto superior estábamos todos los miembros que de alguna manera habíamos conformado la agrupación de los cosmonautas de la creatividad y donde vemos también esa diversidad vemos también alumnos que pertenecían a distintos niveles educativos veíamos diversidad de género también veíamos que llegaban chicos con distintas actitudes y que se complementaban en este proceso ellos diseñaron el logo de lo que fue la agrupación diseñaron sus carteles todo fue un trabajo cooperativo entre los estudiantes que se incorporaron a la agrupación y yo mismo como fundador vamos a ver otras fotografías aquí en la figura número 3 tenemos algunas de las intervenciones que se hicieron en la comunidad educativa es decir que estaban abiertas al resto de estudiantes al resto de profesores y de miembros de la comunidad educativa y yo diría que esta foto la figura 3 recoge lo que fue la cúspide o de alguna manera el pic del proyecto porque primero tuvo una acogida espectacular es decir los alumnos se acercaban generaba interés llamaba la atención los profesores de alguna manera también se interesaron y de alguna manera ocurrió un efecto de contagio de la creatividad al resto del centro educativo y vemos también a los miembros de la agrupación en este caso donde crearon sus artefactos donde señalaron o explicaban a las personas que se acercaban a apreciar la intervención en qué consistía los instaban a participar etcétera entonces fue el momento yo diría de esplendor de máxima acogida de todo el trabajo que se llevaba gestando hacía meses y meses y que había sido un trabajo voluntario un trabajo extraescolar donde tanto los miembros como yo mismo nos juntábamos un día sábado por la mañana a trabajar en desarrollar el aula como también en desarrollar pues estas actitudes creativas que imitaban a la reflexión que permitían de alguna manera potenciar las actitudes que tenían los mismos miembros que llegaron a formar la agrupación y luego tenemos aquí la figura 4 pues algunas fotografías que muestran por un seguimiento online de lo que fue el proceso luego profundizaré un poco más en este apartado ya que por motivos de yo seguir formándome debí dejar pues de alguna manera la organización de la agrupación y bajo una serie de problemas tuve que volver a retomarlo en este caso vía online para que el proyecto pues repuntara pero ya vamos a profundizar un poco más en esto finalmente en la conclusión y en el final del proyecto yo los pongo aquí como en un conflicto es decir por un lado tenemos unos resultados que eran altamente positivos ya sea en el nivel de implicación que mostraban los alumnos su motivación su aprendizaje su comportamiento su atención el clima que reinaba en este aula era espectacular y eran aspectos que habían sido muy pero muy positivos pero aquí entra el conflicto bajo estos resultados que eran sumamente alentadores el final del proyecto fue inmensamente injusto y bajo la perspectiva que me ha dado el tiempo al mirar cuál fue a lo mejor el aspecto que generó un declive en el proyecto la conclusión yo la organizo en cinco pasos en primer lugar hubo un declive el día que yo debí dejar mis funciones no obstante el proyecto quedaba en manos de otros profesores y también de la propia directiva de la agrupación ¿qué pasó? que ellos no desarrollaron su rol adecuadamente entonces ya se generó una especie de debilidad luego yo retomo de nuevo la dirección esta vez vía online que son las fotos que vimos anteriormente y logramos repuntar nuevamente y resurgir de nuevo el proyecto y así se llevó a cabo un año más todo iba bien hasta ahí se había generado todo un proceso de evaluación todo había sido un aspecto positivo pero llegaron las vacaciones de final de año se terminó el curso académico pues al comienzo del siguiente año pues la sala había sido desmontada desmantelada y asignada pues a otras labores y eso terminó de dar una especie de knockout en los estudiantes que participaban de esta agrupación y que habían invertido pues su tiempo dinero y ganas en desarrollar todas estas actividades inmediatamente se intentaron pedir explicaciones mediante cartas formales mediante la actuación de los profesores que habían quedado encargados mediante la directiva del centro perdón de la agrupación y bajo esa presión pues se dio una explicación y fue que esta este aula pues de alguna manera había sido asignada pues a la asignatura de religión y este discurso pues terminó de alguna manera por la desmotivación total de los chicos y ya con claro ya no tenían un lugar donde reunirse ni un espacio que precisamente pues estaba destinado a la creatividad las cosas habían sido habían sido guardadas en un sótano pero no se podían poner en otro lugar por lo tanto bajo ese declive y de alguna manera esta situación estas circunstancias que vimos que inmediatamente como que todo lo bueno que tenía el proyecto pues pasó a un segundo plano ante la necesidad pues de asignar un espacio pues a una asignatura que pues en este caso era optativa en un colegio laico y donde parece que era más relevante que pues todo lo que se había alcanzado con con el proyecto y eso daba que pensar bastante porque algo que era original y yo creo que esto lo resume bastante bien porque yo creo que la explicación está en una metáfora pues esta flor que de alguna manera se había cultivado había crecido y era hermosa es arrancada de cuajo y es destinada pues a un sótano oscuro donde parece que ya no tenía lugar en la superficie entonces bajo estas circunstancias bajo esta realidad pues se decide dar fin a lo que era el proyecto bueno como un apartado final tenemos aquí las referencias que se han citado y también pues agradecer vuestra atención espero vuestros comentarios ya sea a través de mi correo electrónico que lo pueden encontrar en la primera diapositiva o a través de algún espacio habilitado por los organizadores del congreso yo estaré encantado de responderles un saludo muy grande para todos y muchas gracias por vuestra atención